¿Acaso me pasaré la vida sufriendo? Estoy a punto de rendirme Dime si tengo la esperanza Por favor Dime la verdad Los ganadores no son aquellos que nunca fracasan en la vida Sino aquellos que nunca abandonan el objetivo Y aquí comienza una nueva historia en nuestro folclor Es la voz de la flor más bonita del Perú ¡Flor! ¡Anaí! Tu flor fica por siempre Quisiera que tú sepas la verdad Estoy enamorada de tu amor Tan solo que me digas una vez Si es que tengo esperanzas contigo Si no para alejarme yo de ti ¿Por qué tanto daño me hago yo? Si no para alejarme yo de ti ¿Por qué tanto daño me hago yo? Si me quieres Quédate conmigo Y si no Para mancharme de tu vida Amiga mía El amor te deja de ilusión Te pone feliz Te hace creer en esa persona Y al final Solo es una simple ilusión Y que te hará sufrir Comprende por favor A veces pienso ¿Qué vas a decir? Quédate conmigo Por siempre amor Pero también cruza en mi mente Y desprecio Porque no me quieres Ya no me tengas más Sufriendo así Porque esta angustia Y te matará Ya no me tengas esperado así Porque esta angustia Y te matará Y grabando Y grabando Con la industria musical Bellavista Rejos Rima Perú Después será difícil Olvidar Porque ya has sufrido Por amor Después será difícil Olvidar Porque ya has sufrido Por amor Y así vamos llegando A todos los corazones Del Perú Y todo Brasil América Bolivia Argentina Brasil Chile Y así se goza Vuelta, vuelta, vuelta Vueltecita Vuelta, vuelta, vuelta Vueltecita Vuelta, vuelta, vuelta Como te gusta mi amor La sensualidad Y la elegancia